Ahora sí, les voy a dar la bienvenida formal a todos y a todas a este que es otro encuentro de inspiradas. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa y llevo adelante esta iniciativa cultural donde nos proponemos, si nos dejan, promover el arte, la literatura y el cine latinoamericano acá en Canadá. Y traer un poquito de toda esta Nuestra Latinoamérica que tanto amamos y que tanto tiene para ofrecer acá en la gélida Toronto. Es un espacio muy amigable para disfrutar, para que podamos compartir a través de la distancia y de los sueños esto que es nuestro arte. Como muchos saben, esto es un proceso que se hace con muchísimas generosidades. Sobre todo de la Embajada de Canadá en Paraguay, de la Embajada de Paraguay en Canadá, el Consejo de Canadiense para la Herencia Hispana, el Spanish Center. Son muchas y muchas las personas y las organizaciones que nos acompañan. Y sobre todo a todos y a cada uno de esos amigos que ponen un like, que comparten nuestras actividades. La verdad que nos llena el corazón. Les repetimos, todas nuestras charlas son gratuitas. Están todas y todas más que invitadas. Y ahora sí, yo les prometo que la vamos a pasar súper, súper, súper bien. Para mí y para todo el equipo de Inspiradas, siempre decimos que somos muy suertudos porque tenemos a veces determinados lujos que nos permite esta virtualidad. y hoy es uno de esos días especiales para nosotros porque tenemos mucha ilusión de tener acá a Paz Encina, de la cual todos admiramos, pero esto hubiese sido imposible, imposible, sin el apoyo generosísimo de Roger Cosa, que ya es amigo de la casa, ya en cualquier momento vamos a tener tanta confianza que se va a pudrir todo, por lo menos, por lo pronto. Así que gracias Roger una vez más por hacer esto posible. Gracias Paz por estar acá. Y ahora sí, Vanessa les va a leer un poquitito de quiénes son Roger y Paz, aunque no necesitan ningún tipo de presentación. Muchas gracias y bienvenidos todos. Bueno, gracias Caro. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse a esta actividad. Hoy es la cuarta charla del ciclo de Cine de Inspiradas, donde vamos recorriendo de a poco nuestra región a través de distintas miradas que a su vez nos llevan por diferentes caminos para abordar el cine latinoamericano en su diversidad. Y como dijo Caro, el maestro Roger invitó a la cineasta Paz Encina. Ambos están recorriendo el mundo con su arte y donde se encuentran en este momento es muy tarde, así que gracias también por la trasnochada. Voy a presentarlos brevemente. Roger es miembro de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica Fipresi, es crítico de cine en el diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba y publica regularmente en la revista Enie y en la página online con los ojos abiertos, de la cual es editor. Los fines de semana conduce el programa de televisión El Cinematógrafo del Canal 10 y también el programa de radio La Oreja de Bresón en Radio 102.3, ambos medios de la Universidad Nacional de Córdoba y se pueden ver y escuchar online por internet desde todo el mundo. Es co-conductor del programa Filmoteca en la televisión pública argentina en las trasnoches del fin de semana que también se puede ver, por suerte, por internet en vivo a través del sitio de la TV pública. Es programador de la sección Vitrina del Festival Internacional de Cine de Hamburgo en Alemania y de la Biennale de Austria. Es director artístico del FISIC Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín en la provincia de Córdoba y del DOC Buenos Aires, dos festivales muy hermosos. Paz en Cine nació en Asunción, Paraguay, lugar donde reside actualmente. Se graduó como licenciada en Cinematografía en la Universidad del Cine de Buenos Aires, Argentina. Filmó en el año 2005 su primer largometraje, Hamaca, Paraguaya, estrenado en el Festival de Cannes, abriendo la sección Ansarstán-Regard, donde obtuvo el premio FIPRESI. En el 2016 estrenó su segundo largometraje, Ejercicios de Memoria, en la sección Zabaltegui del Festival San Sebastián. Este trabajo recibió también reconocimientos como el Premio FITI al Mejor Documental o el Premio de la Crítica en el Festival de Brasilia, entre otros. En el año 2018 realizó en la Fundación Texo una muestra individual, El Río de la Memoria, donde mostró todas sus instalaciones y trabajos de largo y cortometraje. A fines del 2018 presentó en la Fundación Cartier, París, sus instalaciones sonoras, Rugir, Traeme Agua, Traeme Miel y la foto-sonido-instalación Lloro, Lloro. En el 2019 fue parte de la muestra Nulle Abre de la Fundación Cartier, con su instalación El Aroma del Viento. En el 2020 estrenó su tercer largometraje de nombre Veladores, un documental realizado a partir de una plataforma de encuentros y archivos de la dictadura astronista. En este mismo año también fue invitada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos a formar parte de su membresía. Y en el año 2022 estrenó su último trabajo, EAMI, en el Festival de Rotterdam, por el cual obtuvo el Tiger Award. Así que bueno, con esta invitada maravillosa, Roger, te invito a empezar. ¿Está el Roger? ¿Lo tenemos por ahí? ¿Estará muteado? Está apagado el micrófono. Toma vos. Y se hizo la voz. Sí. Bueno, antes que nada, muy buenas. Muchas gracias. Decía buenas tardes, buenos días. Son lugares muy distintos. Y tanto Paz como yo estamos en... Acá ya son las doce y cuarto. Acá también. Estamos en otro día, en realidad. Y yo mañana doy clases en una universidad acá a las nueve de la mañana, pero estoy feliz de estar acá. Sabía en su momento que podía pasar lo que está pasando y me pone feliz de que así sea, porque por Paz uno se permite no dormir, por ejemplo. Totalmente. Yo tuve la suerte de ser testigo de esa primera vez, que fue la primera exhibición que tuvo Hamaca Paraguaya en el Festival de Cannes. Era la primera vez que iba yo al Festival de Cannes. Era la primera vez que lo cubría. Y tuve la suerte de ver la primera vez que una película paraguaya estaba en el festival y que era la primera película de Paz. Es decir que sin saberlo, para mí era sumamente importante. Yo además iba a buscar películas para el Festival de Hamburgo. Era la primera vez que hacía ese trabajo. Y efectivamente, Hamaca Paraguaya se proyectó en el Festival de Hamburgo un poco más tarde. y recientemente presenté en dos ocasiones con sala llena de AMI aquí en el Festival de Hamburgo hace apenas cuatro o cinco días. Así que, de alguna forma, mi vida profesional que cambió rotundamente en el 2006, justamente ese año, cuando empecé a programar en Hamburgo y en ese entonces a escribir y publicar en la web del interior, está ligado a Zarosa, pero efectivamente, al recorrido de una cineasta paraguaya que, a mi juicio, es no solamente la cineasta por antonomasia más importante que tiene su país, sino que es una de las figuras centrales del cine latinoamericano. Y tener este encuentro con ella hoy me resulta no solamente un placer, sino una gran alegría personal. Decíamos recién antes de que se abrieron las compuertas de las pequeñas pantallas rectangulares que se ven, uno no sabe exactamente quiénes son los que están, pero no se asume como cercanos por la misteriosa cercanía de una pantalla que, dicho sea de paso, remite a una película brillante de Paz, que es Veladores, que ya hablaremos en un ratito, que hace un uso muy inteligente de apropiación cinematográfica de esto que estamos viviendo ahora nosotros, estar todos juntos, reunidos por una pantalla que transmite. pero la realidad, decía, es que no nos conocemos personalmente. Hemos hablado por mail, por mensaje, hemos chateado en alguna otra ocasión, pero bueno, esta es nuestra primera vez cara a cara. Pantalla, 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 después vendrá el momento frente a frente. Yo puse, fui yo quien puso el título de este encuentro, y no es que hay un truco, pero hay un juego con los paréntesis, digamos, una idea de escenificar la memoria, pero también en la memoria, es decir, con aquellos elementos que constituyen la memoria. No solamente se trata de poner la memoria en imágenes, sino que la propia memoria, que está constituida en muchas ocasiones, no solamente de palabras, sino también de imágenes y sonidos, esas mismas palabras y sonidos pueden resignificar y resenificar la memoria. Cuando uno observa al menos los cuatro largometrajes de Paz Encina, ya se nombraron dos, lo hemos nombrado así, se nombró Ejercicios de Memoria y yo recién nombré Peladores, en las cuatro películas aparece la memoria como un elemento que cobija una poética, o en todo caso hay una poética de la memoria que lleva a trabajar sobre distintos momentos, el momento es la historia del Paraguay, evidentemente es una historia trágica del Paraguay, y no solamente por la tragedia de haber tenido una dictadura de 35 años, la más extensa que tuvo Latinoamérica, sino que hay tragedias previas y tragedias posteriores, tragedias más y menos conocidas. y las cuatro películas de alguna forma van hacia esos eventos, acontecimientos, periodos del tiempo, que como todo periodo del tiempo que constituye la memoria colectiva como la memoria personal, porque siempre hay una duplicación y una extensión entre la memoria colectiva y la memoria personal, nunca es meramente memoria, es también el detritus de las vivencias, de las experiencias, de las confrontaciones, de las esperanzas, de las consolaciones, tristezas, pérdidas, y eventuales alegrías, que están allí sosteniendo eso que llamamos presente. Entonces me parece que eso es lo primero que habría que decir respecto a las cuatro películas, y con esta introducción, digamos, y justificación del título del encuentro, me gustaría empezar entonces, si a yo hablar prácticamente nada, en todo caso jugar, poner en juego preguntas que estimulen a que Paz hable, que probablemente no necesitan grandes estímulos, pero bueno, este es el juego de hoy, este es lo que hemos pactado de alguna manera, estar dialogando ella y yo para luego abrir las preguntas y las respuestas. Así que, dicho esto, y agradeciendo la confianza de Vanessa, de Caro, de gente que no conozco, porque debe ser posible también que yo esté con ustedes, y Paz también, empezamos por este lado. La primera pregunta que voy a hacer, Paz, es, que nos cuentes un poco, la razón por la cual has estructurado de tu cine en torno a la memoria política y personal, no necesariamente de tu persona, sino de otras personas, respecto de los relatos que elegís hacer y las películas que haces, los temas que elegís y las películas que haces, cuando, no necesariamente la investigación de lo que se pide de los festivales en general, para los cineastas latinoamericanos, si bien hay toda una línea de justificación y vindicación por parte de los festivales grandes, de películas que trabajan la memoria, tu forma de trabajar la memoria, no pareciera responder a los cánones que suelen pedir en los festivales. Yo tengo una hipótesis maldita, de por qué fuiste a Cannes, y de por qué fuiste a Rotterdam. No porque las películas no sean buenas, las películas son buenísimas, si no lo te hubieran llevado, pero estoy seguro, que el hecho de que seas paraguaya, y que seas cine de Paraguay, de inmediato, conlleva que hay que tenerlo porque es Paraguay, como si fuera un exotismo, una rareza que aparece allí, puesto que también vamos a hablarles en algún momento, no solamente de la memoria de tus películas, sino la relación de tu cine con una memoria zigzagueante, quizás con muchos momentos de poca actividad dentro de lo que fue el cine paraguayo de sus inicios, pero que también nos gustaría que abordemos. Entonces lo primero es esto, ¿por qué la memoria en tus películas? ¿Y por qué estas formas tan particulares de trabajar sobre la memoria? Porque no son películas de recreación, de eventos, en un estilo característico, narrativo, de cómo se escenifican periodos de la historia. Por poner un ejemplo ahora en Argentina, muy legítimo, por cierto, pero muy distinto al caso de Argentina, en 1985. Vos no trabajás de esa manera. Entonces, ¿por qué ese trabajo sobre la memoria? Bueno, el trabajo sobre la memoria, Roger, se da porque es algo estructural en mí, es parte de mi educación. Yo nací en el 71, con una dictadura ya que tenía, no sé, casi 20 años, y tengo toda una infancia y una adolescencia en dictadura con un padre opositor que había estado exiliado dos veces, que había estado preso miles de otras veces, y eso es constitutivo en mí, es parte estructural de lo que fue mi infancia, lo que fue mi educación. Yo vivía con, o sea, nosotros, mi familia, vivíamos con un guardia enfrente que anotaba todas nuestras entradas, todas nuestras salidas, estuvo por años ahí controlándonos, había redadas policiales cada 15 días en mi casa, venían, controlaban mis juguetes, controlaban mis útiles. Esa fue mi infancia, prácticamente. Además de vivir cerca de centros de detención, porque Asunción era muy pequeña, sigue siendo muy pequeña, pero siempre vivimos a tres cuadras y a diez cuadras de los peores centros de detención, entonces la gente iba a mi casa, porque mi padre era abogado, mi papá era abogado, entonces iban a pedir ayuda, y eran esas madrugadas angustiosas, con gritos, con gente que venía a pedir ayuda, esa fue mi infancia. Entonces para mí hablar de la memoria es hablar de algo que yo conozco, y que no es que... Conozco, digamos, desde dos lados, conozco desde un lado vivencial, y después también yo intenté que toda la dictadura sea en mí un objeto de estudio. Me fui a los archivos, estuve ahí, leí sobre eso, traté de armar marcos teóricos, intenté tomar una distancia para poder abarcar también, sobre todo para ejercicios de memoria, hice todo ese ejercicio. Inclusive con un grupo de amigos que trabajamos descubrimos archivos que nadie todavía había usado, que son todos los archivos sonoros de la dictadura, que son las delaciones, los interrogatorios. Fue un camino, digamos, para mí. Pero yo, ¿por qué la memoria? Porque es parte de mi educación. Yo me crié con... De esto no nos tenemos que olvidar nunca. Y además que vi pasar la vida de políticos como mi papá y como sus amigos. Se les fue la vida. Cuando empezó la dictadura tenían 30 años y cuando terminó tenían 65. O sea, la vida... Algunos llegaron a ser senadores, algunos llegaron a ser ministros, pero por muy poco tiempo. Cuando tenían la ilusión y también la capacidad intelectual, cosa que no volvió a ocurrir en Paraguay, de cambiar un país. Entonces, un poco por eso, yo me sentí con el compromiso siempre de que era mi generación la que tenía que hacer esto. Por más que mi generación en Paraguay ha hecho muy poco por la memoria. Yo creo que recién ahora se está moviendo eso. ¿Y por qué de esa manera? Para mí hay un director... No es nada nuevo lo que te voy a decir, pero hay un director que caló muy fuerte en mí, que fue Yasujiro Osu. Yo hice una tesis sobre él en relación al silencio como soporte dramático en las películas de Osu. Pero sobre todo fue muy fuerte para mí saber que cuando él fue a la guerra, fue asignado a China, eso cambia profundamente su manera de concebir el cine. Y empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo tengo que firmar yo que soy japonés? ¿Y qué es lo que atravesó? Entonces yo me empiezo a preguntar qué es lo que atraviesa mi mirada y que lo que yo tengo que hacer es... Lo que yo puedo hacer además es ofrecerte mi forma de mirar, mi forma de ver el mundo desde lo que a mí me toca vivir. Y creo que eso también... Yo siempre sentí que hay una mirada, digamos, en el cine que está enmarcada. Quizá ya es de los Lumière. No sé, los Lumière filmando la salida, los obreros de la fábrica y filmaron la salida de los obreros de la fábrica. ¿Quién filmaba? Filmaba el patrón. Y filmaba... Hubo una cosa vertical desde los comienzos del cine. Y también de poder económico y político. Eran los patrones. Nunca un empleado podría haber filmado la vida de los Lumière. Se tenía una cámara. Nunca podría haber pasado eso. Y yo intento... Sé que vengo del país del que vengo. Soy muy consciente del país en el que vengo. Decidí vivir en ese país. Tuve oportunidades de salir. A veces pienso, no las aproveché. Otras no las agarré. Así, conscientemente. Y lo que te puedo ofrecer es mi manera de concebir el mundo, que es algo que yo estoy en constante búsqueda también, de decir, cómo yo miro. Que también tuvo sus consecuencias, porque yo hago a Maca Paraguaya, que también soy consciente que entro porque vengo de un país que no tiene prácticamente una... o no tenía en ese momento una cinematografía. Era algo extraño. Hoy soy mujer. Sé el lugar políticamente que uno tiene o una tiene de repente dentro de una cinematografía global. Creo que eso también fue algo que hubo ahí como algo de azar que jugó a mi favor en todo esto. Yo soy consciente de eso. Pero... Y sabía también, al terminar de hacer a Maca, que si yo hacía dos o tres películas más con Maca, me iba a ir mejor quizá que lo que me va. Yo no me puedo quejar de una suerte. Tengo una suerte dentro del cine, pero que me hubiera ido quizá mejor. Era lo que se esperaba que yo haga. Pero yo estaba en realidad en otra búsqueda. En otra búsqueda, además, si bien a mí me gusta mucho más quizá Maca que ejercicios, creo que en ejercicios lo que hago es sí subir la vara en relación a una temática que a mí me costaba mucho más abordar. Porque a mí la memoria así ya directamente siempre me costó mucho más abordar. Y me dediqué diez años prácticamente solamente a eso. Y cada vez que quiero tener un respiro ya es solamente de lo que puedo hablar. Siento que es de lo que yo sé hablar, de lo que yo... puedo decir algo. Y también me pasa ahí que me empiezo a encontrar como cara a cara con todos los archivos. Eso también a mí me llevaba a tener una situación bueno. ¿Cómo me apropio del archivo? ¿Cómo resignifico un archivo? ¿Y cuál es mi mirada dentro de este contexto de archivo que además fue generado por el represor? O sea, ¿cómo me apropio de un archivo que fue generado por quien anotaba las entradas y las salidas de cuando yo era una niñita o de quien vino a buscar a mi papá y lo llevó a golpes y de todo lo que... O sea, ¿cómo yo...? Y esa fue siempre mi búsqueda, Roger. ¿Cómo yo...? ¿Cómo yo...? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer desde mí? O sea, yo soy una mujer, soy paraguaya, soy sudamericana, esa es mi mirada. De todas maneras, recién me hiciste una distinción que efectivamente se ve entre ejercicios de memoria que además fue una película muy posterior. Generalmente estos sistemas de producción, de coproducción y tutelaje que tienen los festivales contemporáneos, sobre todo los que son europeos los que dominan la escena, es requerible al cineasta un tiempo relativamente veloz de arrancar con una película le va bien y se esperaría de vos que en tres años tuvieses hamaca paraguaya 2 o lo que fuera no sé lo que decimos. Vos tardaste mucho tiempo y me parece un gesto rarísimo en general porque es una gran tentación cómo funciona el sistema del cine global ahora hay algo que es muy claro recién decías como una influencia o como una suerte más que una influencia un sentido para mí el sentido del cine lo que para mí puede llegar a ser el cine lo viví a propósito de Bresson o recién decías Osu y cuando uno observa hamaca paraguaya es una película donde hay un sistema de distancia constante respecto de su registro que es casi el orden de lo obsesivo hay una geometría de la distancia con un acercamiento muy tímido muy esporádico a lo físico de los dos personajes tanto del hombre y la mujer que esperan esa pareja que esperan un hijo que fue a la guerra entonces te quería preguntar un poco sobre más allá de lo que acabas de decir cómo fuiste decidiendo tomar semejante decisión para la redundancia respecto de un sistema de registro en donde está ahí prácticamente dividido el rostro de los personajes esa es la primera pregunta que te quiero hacer la segunda me gustaría preguntarte sobre el sonido que para mí es decisivo en todas tus películas y quizás eso ya no es parte del universo de Osu no porque Osu no haya pensado el sonido sino porque la transición al sonido no es lo más poderoso de su cine entonces quería preguntarte ahora primero esto el sistema de constitución geométrica que tiene esa película de distanciamiento y elidir el rostro en primer plano los rostros cuando son dos dos personas sufrientes donde la lógica sería que para hallar una emoción habría que en algún momento encontrar un gesto de conmiseración en esa mujer y en ese hombre que están sufriendo tanto Ramón como Cándida están sufriendo y vos solamente por ahí Ramón se dice muchas veces Cándida creo que una vez ni siquiera tienen nombres es esa pareja que espera lo mismo tiene que ver con muchas decisiones esa distancia en realidad el largo de hamaca paraguaya tiene un corto de ocho minutos en video que había hecho cinco años antes justamente había hecho ese cortometraje porque había hecho otro cortometraje anteriormente cuando estudiaban la FUC porque había ganado un concurso y había hecho que se llama Los encantos del jazmín que cuando terminé había hecho algo muy porteño y ahí me pasó fue tan fuerte para mí que agarré guardé ese cortometraje en un cajón pobre y ahí yo me puse a buscar como yo miro hago este cortometraje y fue la primera vez que yo sentí así es disculpa un minuto para los que no son de Argentina porteños son los que son oriundos de Buenos Aires eso sí es verdad y que no suelen ser muy queridos y que muchas veces en todos los países confunden a los porteños con los argentinos cosa que habría que empezar a hacer distinciones igual son siempre todas las generalizaciones son formaciones ideológicas así que sigamos adelante yo tengo me afecta a los porteños bueno mis años en la FOC fueron muy felices bueno y después tuve casa 15 años con un porteño así que bueno no puedo decir mucho pero con la maca paraguaya con el corto fue la primera vez que yo pude decir así es así yo miro que para mí fue un descubrimiento o así yo pienso encontré como una estructura de pensamiento pero en el corto ellos están más cerca y en el largo para mí fue una determinación de decir bueno ellos están en un duelo yo no quiero estar cerca de esta gente no quiero como lastimarlos como herirlos desde un acercamiento quiero mantener este respeto y simplemente para mí fue como un acto de respeto y también sentía que de alguna manera se universalizaba algo es como que dejaba de ser la historia específicamente de esta gente y era la historia de cualquier pareja que perdió un hijo que es algo que en Latinoamérica pasó mucho no sabe bien qué pasó con su hijo y que lo está esperando todavía entonces era para mí fue una intención digamos fue una intención y fue para mí un gesto de respeto de no herirlos más que también me pasa en ejercicios de memoria en ejercicios de memoria cuando yo veo a los hijos de Agustín los veo tan lastimados tan heridos que yo dije nunca les voy a exponer no voy a poder hacer una película en la que ellos aparezcan excepto en sus fotos de infancia donde todavía había mucha felicidad donde hubo algo muy precioso y esa fue un poco mi decisión en la hamaca paraguaya también era era una era una distancia desde donde yo podía hacer algo que para mí fue muy decisivo que es que yo entendía que la locación de hamaca no era una locación era un espacio construido eso para mí fue como yo sabía que no quería presentar una locación sino que quería construir un espacio de manera que ese espacio quede en la memoria del espectador para que el espectador pueda reconocerse en ese espacio y pueda empezar a moverse pueda empezar a moverse desde la cabeza digamos en ese lugar cosa que también tiene que ver con el sonido que es algo de lo que vamos a hablar más adelante pero fue para mí muy importante decir bueno voy a armar un círculo con el árbol quiero que esté ese semicírculo quiero que que esto esté todo tapado de hojas fue lo que trabajé muchísimo con el director de arte que fue Carlos Patusa y con el director de fotografía que fue Billy Benich que por otro lado Billy es pintor y Carlos es grabador trabajo realmente con dos artistas visuales muy fuertes y yo creo que eso es algo que se ve en la película y con ellos también tomamos esta decisión de decir bueno cuando vamos cerca tratemos de ir de espaldas ellos están muy dolidos ellos están muy heridos paso mucho tiempo en ellos ya son dos viejos hay como un pudor que quiero mantener y bueno pongamos la cámara a cierta distancia respecto del sonido todas tus películas tienen una importancia radical las cuatro quizás Veladores no es tan decisivo por lo que conlleva los límites que tiene la propuesta hacer uso de lo que nosotros estamos haciendo uso ahora para un encuentro de una conversación transformarlo muy inteligentemente en una película después vamos a hablar estrictamente de Veladores que además una película se vio muy poco yo tuve la suerte de programarla en el Rock Buenos Aires como era en plena pandemia era una sola función con gente con el aforo con todas esas cosas pero es realmente una película que me resulta muy valiosa el otro día Jorge Laferla Joel Gerardo Joel y Eduardo Russo en una charla que hicimos a propósito también en el Rock Buenos Aires a propósito de Comoli justamente se reivindicó esa película tuya como una forma de apropiación de este universo audiovisual en el que habitamos que no necesariamente el audiovisual es concomitante o equivalente al cine pero después vamos a ir sobre eso te quería apuntar sobre el sonido porque en las otras tres películas es determinante y sobre todo es determinante una decisión notable que vos hacés que está relacionada con trabajar la disyunción entre imagen y sonido es decir hay una idea un poco torpe de que el sonido viene solamente a implicar a darle a la imagen alguna especie de sostén realista de la veracidad de lo que se ve a propósito que cuando vemos la realidad la realidad tiene un sonido y suele estar en conjunto o sea en línea general les miramos algo y de hecho cuando escuchamos algo que no lo podemos referir buscamos de inmediato la referencia bueno tus películas no trabajan por ahí hacen del sonido un universo autónomo que lógicamente tiene una implicancia sobre lo que se está viendo pero no necesariamente duplica lo que se está viendo muchas veces al revés viene a relevar lo que se está viendo y eso ya está en la manga paraguaya es un sonido estremecedor e ubicuo o sea si esa película se ve en condiciones hay un universo en sí mismo sonoro es más uno podría hacer el ejercicio de sustraer el sonido y escuchar esa película y no verla y se vería una película todavía mayor probablemente porque el sonido es decisivo te quería preguntar ¿cómo pensás el sonido en general en tus películas qué es lo que te atrae trabajarlo de esta manera? eso Roger también tiene que ver con mi formación yo era muy chiquitita tenía cuatro años cuando empecé a estudiar música empecé a estudiar guitarra clásica entonces lo primero que yo aprendo a leer y escribir fueron notas musicales no fueron letras estuve todos mis cuatro años mis cinco años mis seis años solamente leyendo y escribiendo música antes no éramos esos niños avanzada que ya leíamos y ya hacíamos un montón de cosas de chiquitos entonces solamente leía y escribía eso y eso se me quedó como estructura de pensamiento y cuando yo hago este corto me doy cuenta que escribo primero toda la banda de sonido y después hice la banda de imagen ahí en el momento y fue ahí que yo entendí claro yo escribo mis guiones como aprendí a leer o a escribir música que de hecho me dediqué mucho tiempo a la música fui mucho tiempo concertista de guitarra clásica entonces era algo que estaba muy adentro mío y siempre ya me quedé con esa estructura de hecho a Maca Paraguaya cuando filmamos tenía toda la banda de sonido hecha que poníamos como un playback durante el rodaje entonces ahí sobre ese playback ellos hacían como esa pequeña coreografía entonces estaban los pájaros estaba el perro estaba todo así en una banda de sonido muy casera que yo había hecho para usar de playback y para mí es mucho más fundante el sonido que lo que es una imagen a veces quizás ni siquiera sé bien que me voy a filmar de imagen me entrego un poco a lo que pasa en Maca no tanto pero en ejercicios y a mí a mí ya sí realmente yo a mí no manejé el rodaje fue prácticamente manejado por los indígenas todo ese rodaje como que son situaciones a las que yo también aprendí a entregarme en Maca no yo tenía bastante más milimetrado todo pero a través del sonido para mí también siento que hay muy pocas cosas que podemos hacer con el cine que podemos tocar el tiempo y eso también a mí me da la música que los tiempos conviven me enseñó a mirar el mundo así para mí no es tan ahora yo tengo por ejemplo quiero hacer una película mucho más clásica y para mí es un desafío muy grande hacer algo más lineal me cuesta muchísimo pensar en esos términos para mí es mucho más fácil pensar en tiempos disociados de cómo funciona mi estructura digamos creo que tiene que ver con esa formación y además que el sonido y esto sí es algo que recién en Hamaca yo puedo entender en ejercicios más que en Hamaca puedo entender bien que es que el sonido no tiene significante entonces te expande todo mucho más y yo entendí claro la perra de Hamaca es la perra que cada uno se imagina uno puede imaginarse hasta el hijo puede imaginarse la casa donde están ellos puede reconstruir hasta los hijos de Agustín claro el sonido no sé no filmo pero me da imágenes eso es lo que yo siento hay algo que también es notable como en la película vos en esa en Hamaca paraguaya por un lado a veces los diálogos aparecen como un flashback sonoro son conversaciones previas que han tenido el padre con la madre pero hay momentos que hay conversaciones que están desligadas a una línea de tiempo concreta o previsible uno no sabe como los rostros están lejos uno mira y dice no está moviendo la boca hay un juego magnífico de poner en duda el tiempo del diálogo que es magnífico porque en general el gran drama de quienes filman diálogos es la sincronización de lo que hablan con los movimientos de la boca sobre todo cuando se hace un doblaje entonces acá hay una decisión totalmente a contramano de cómo se piensan las formas de filmar la palabra que creo que es otro de los temas extraordinarios de estas películas cómo filmar la palabra por ahora estamos hablando de la oralidad de la palabra porque en principio la oralidad en tus películas parecían estar desociadas de la boca entonces eso es muy llamativo la voz humana está pero no refiere a una boca que emite eso ya es bastante peculiar yo no sé si vos pensás todas estas cosas es lo que me suscita tus películas yo en realidad lo que pensaba es que Hamaca era un día de una pareja que esperaba un hijo y por otro lado era todos los días de una pareja que esperaba un hijo y sentí que quien está en un duelo sea cual fuera el duelo en ese momento es el del hijo pero pienso que cualquiera que transita un duelo sea el de una separación sea el de una pérdida cualquiera queda como en un tiempo detenido entonces cómo filmar un tiempo detenido también era para mí como encontrar algo que encaje en todo eso y por otro lado algo muy emocional que para mí es muy importante al momento de filmar que es una película en la que convergen toda la soledad de estas personas toda la tristeza de estas personas y además todo un vínculo que intenta no desmoronarse y cómo contener todo eso en un plano y cómo contener todo eso desde el sonido en realidad pienso en eso cuando filmo es algo por otro lado como muy emocional muy pensar realmente qué es lo que están viviendo estas personas y cuánto yo puedo hacer que cualquier persona que ve pueda entender lo que ellos están sintiendo eso es lo único que yo pienso en realidad en el momento entonces ¿qué? sí no disculpa me interrumpí no 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 decime decime no iba a cambiarte de pregunta ¿por qué elegiste 1934 creo que es la película en función de la guerra del Chaco porque eso también es una decisión histórica particular si bien recién diste a entender en gran medida que la relación con la memoria está asignada por las experiencias de infancia y familiares cosa que se ve claramente en todo caso en la relación que establecés con otras familias pero con una experiencia similar en ejercicio de memoria aquí la memoria va más para atrás ¿no? a una en una etapa terrible de 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 la historia paraguaya entonces te quería preguntar ¿por qué elegiste ese ese momento histórico? podría haber sido la Triciala la guerra de la Triciala Triple Alianza por ejemplo elegiste la guerra del Chaco elegí la guerra del Chaco porque la guerra del Chaco fue un momento tramposo para Paraguay porque Paraguay gana esa guerra venía la guerra de la Alianza que había sido un holocausto literalmente en el sentido todo reducido a cenizas viene de muy poco tiempo después viene la guerra del Chaco 50 años después que es muy poco para cómo quedó Paraguay y después Paraguay Paraguay gana esa guerra y siente que las cosas empezaban a cambiar y no después viene una dictadura 35 años entonces hay en ese tiempo político como una suerte de esperanza vana de esperanza que no fue que es algo también que a mí me toca de cerca porque mi abuelo peleó en la guerra del Chaco mi abuelo materno yo vi siempre había como cuando yo era más chica había como una crítica a mi abuelo no que no hacía esto era como siempre una queja hacia mi abuelo que cuando yo fui más grande cuando estuve 16, 17, 18 años ahí recién entendí pero el abuelo estuvo en una guerra tuvo que matar ver morir habrá tenido sed habrá tenido miedo ¿qué quieren que el abuelo sea? fue la primera vez que yo también ahí entendí lo que era el tiempo detenido mi abuelo fue algo muy claro que yo vi y lo que implica ser un excompatiente y también yo vivo con mi abuelo justo justamente me había quedado a dormir en su casa cuando fue el golpe de estado que de Roca Strofner estaba con él para mí fue genial haber estado con él pero claro vuelvo a ver por primera vez en mi abuelo empiezo a ver una esperanza le cambió el rostro y ahí a mí me queda muy grabado eso como esa falsa esperanza que trajo la guerra del Chaco como también fue una falsa esperanza que trajo el golpe de estado en Paraguay porque realmente siempre es como que estamos rumbo a peor yo sé que hay otros países que hoy pueden sentirse muy asfixiados pero en algún momento hubo un repunte nosotros tuvimos esos cuatro años de Fernando Lugo y nunca más nada lo sacan de un golpe de estado traje encima es como yo siento que es un país me cuesta decir pero que a veces no tiene futuro me cuesta mucho decirlo pero no no encuentra salida está dando vueltas sobre sí mismo constantemente hoy el presidente de la república es el hijo de la mano derecha de Strofner es un país muy difícil y el hijo porque Amaca tiene esa carrera entre la esperanza y la desesperanza hay todo el tiempo como una carrera entre esas esa guerra en algún punto fue una carrera de esperanza perdida claro es evidente que la la historia paraguaya es una historia realmente trágica ¿no? previo a la guerra de la tripia de Anza claramente Paraguay era una eventual potencia en un país donde el conocimiento tenía una una expansión una había experiencia con el conocimiento con las formas del aprendizaje no era no parecía tener parangón en otras en otras en otros de los estados nación nacientes del continente ¿no? y de pronto una guerra cruenta ya empieza a diezmar esa potencia en algo como vos estás diciendo efectivamente es una historia interrumpida eso se ve en tus películas ¿no? se ve que Paraguay está asignado por instancias ciertos momentos históricos en donde cuando algo puede pasar pasa lo que no tiene que pasar una de las cosas es lo que vos prestás atención a una instancia de revuelta a propósito de un médico o impurú en ejercicios de memoria vos tomás ese caso tiene que ver con un movimiento político que nace en el partido progrado y tomás una instancia de resistencia en el interior del mismo universo político de Stroessner de década sobre todo entre el 50 y el 60 sobre todo el 60 ¿no? entonces te quería preguntar un poco esto vos lo trabajás en dos lugares y de formas muy distintas en ejercicio de memoria y veladores te quería empezar por veladores ¿cómo llegás a esos archivos? vos bien dijiste lo que me parece fundamental ¿cómo apropiarse del archivo policíaco en un archivo en un contra archivo? es decir ¿cómo trabajar sobre el archivo que está hecho para disciplinar para invertir el uso del archivo concebido como forma de disciplinamiento y constatación de los o desaparecidos o castigados en algo que se transforma en un documento de memoria y instancia de verdad ¿no? entonces ¿cómo llegaste a esos documentos? me gustaría que hables sobre la forma de filmar esos documentos porque por ejemplo en muchas oraciones en función de lo que se escucha luego vemos fotos y vos reencuadrás las fotos muchas veces reencuadrás sobre una foto familiar que está el registro en un plano general vos buscas las manos los ojos los gestos es decir hay una apropiación formal de escala que lleva a pensar una historia impensable para el momento que se están sacando las fotos quienes se están sacando las fotos pero que vos retomándolas también haces un uso de apropiación pero de otro lugar de las potencias sensibles que tienen las fotos que muchas veces no se llegan a entrever completamente pero que una cineasta de la sensibilidad que vos tenés dice ellos en ese momento que están disfrutando de estar todos juntos no saben lo que se habrá de pasar entonces hay una forma también de apropiarse sobre otro tipo de documentos la pregunta pasa por tus formas de apropiación de los documentos más allá de sus orígenes más allá de sus usos iniciales salgo un segundo de cuadro porque se me está quemando es muy después lo que va a apuntar es absurdo yo veía un humo y yo decía ¿será el efecto? se está quemando puse una agüita para casi un frío morirse con el tema de ahora acá es como Argentina no se puede usar delgado es un quilombo entonces para calentar estoy usando eso hace frío es un segundo te esperamos yo veía el humo ese ¿será un efecto de la cámara? no 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 ningún efecto de nada no van a decir que no tiene también un espíritu de de ficción esto que está pasando en los cuadraditos en los rectangulitos de este zoom bueno por lo menos me encendí la casa de Philip Herman así que sigamos adelante bueno esa era la pregunta las formas de apropiación de los de los archivos mi apropiación con los archivos es tiene mucho que ver con lo afectivo en veladores esos archivos me da mi cuñado porque su papá era también parte de este movimiento me da mi cuñado y me entrega las cartas y me dice no fotocopies estas cartas me entrega estas cartas en el año 95 96 me dice no fotocopies las cartas te doy para que leas porque a vos siempre te interesan estas cosas yo por supuesto lo primero que hice fue irme y fotocopiar por supuesto por suerte porque después a él se le perdieron las cartas reales y quedó solamente eso que me fui a fotocopiar y cuando yo empiezo a ver esos archivos reconozco las letras de mi papá que él firmaba con un pseudónimo que era Quijote y reconozco su forma de escribir a máquina y nunca supe qué hacer con esos archivos prácticamente los usé 25 años después de que me me hayan dado quizá porque no sé porque me sentí con una falta de pudor al haber fotocopiado pero yo tenía la certeza de que yo tenía que hacer eso y tener esos archivos pero me daba como no sé y con respecto al resto de los archivos lo que pasa es que para mí a ver yo investigué los archivos del terror lo que nosotros llamamos archivos del terror de punta a punta rollo y me vi todo el archivo y me sé de memoria pero de memoria me sé el archivo claro que para mí ese fue un tránsito un poco complejo porque yo reconocía a las personas que estaban en el archivo o era mi papá o eran los amigos de mi papá o había sido mi profesor en la universidad o era el abuelo que era mi amigo hay gente a la que la reconocía por la mirada no necesitaba mirar el nombre entonces para mí fue como como entrar incluso había gente a la que le veía y podía discernir claramente que había sido torturada antes de ser fotografiada y yo sabía quién era esa persona y veía a alguien que había sido apresada con cabello después ya sin cabello y yo conocía a esa persona entonces siempre tuve como un acercamiento que tenía que ver con lo afectivo y cuando llego al archivo que es el archivo fotográfico que me costó muchísimo tiempo tener todo el archivo me llevó como tres años a recolectar todas estas fotos y que ellos quieran realmente entrar a sus propios archivos ordenar darme yo lo que vi en esas fotografías es que es que se amaron profundamente me parece que es difícil encontrar en las fotografías fue lo que más me importó que había uno un padre que había amado profundamente a su hijo y un hijo que había amado profundamente a su padre y un hombre y una mujer que fueron profundamente felices mientras alzaban a una niña a la orilla del río debajo de un sauce y lloró me parecía una foto que ¿quién tiene una foto así? eso es lo único que sentí cuando vi esas fotografías que ellos habían amado profundamente y era un poco mostrar el archivo de ellos en paralelo a todo el archivo policial en el que ellos mismos eran registrados también por la policía mostrar digamos la contracara hay una frase de Godard creo que es del elogio del amor en la que dice lo contrario al amor no es el odio es el estado esa contracara digamos entre el amor y el estado era ese fue mi vínculo con el archivo fue algo emocional de alguna manera fue algo que me salió de adentro y y me y es tanto lo que conozco a las personas que estaban ahí que de repente yo estoy haciendo veladores y digo pero esta persona esta persona fue interrogada yo sé dónde está está en tal archivo así manejo el archivo del terror en tal audio en el número tanto el archivo tanto y ya es algo con lo que también aprendí a caminar digamos pero es un vínculo emocional el que yo tengo con el archivo por eso también me cuesta mucho apropiarme de un archivo que fue en definitiva hecho por el represor y para construir una historia que era la oficial también es la historia del odio básicamente y es la historia que contaba el estado fue un ejercicio para mí muy difícil apropiarme de esos archivos sobre todo de los sonoros sobre todo de los sonoros fue muy difícil para mí apropiarme de un archivo que tiene solo música me pareció lo más espantoso que oí en mi vida y me fue mucho más difícil apropiarme de los archivos sonoros que los archivos de las imágenes por ejemplo hay una instalación que yo tengo que se llama Pirahue que Pirahue es un término en guaraní que es pie y Pirahue es peludo eran los los que caminaban silenciosos sin hacer ruido digamos que eran los controladores es una instalación donde hay una mesa una silla y solamente relaciones que ellos grababan digamos o interrogatorios cuando entraban al país de vuelta a los exiliados y es debe ser lo más siniestro te digo siniestro en el sentido en el que Freud define lo siniestro en el sentido de un Heimlich en aquello que vuelve de lejos debe ser lo más siniestro y también por otro lado me pasó que pensé esto es lo más cristiano que yo escuché en mi vida para mí era como tener terror y miseria en algo en unos archivos sonoros que son reales era para mí algo así es muy difícil seguir con lo que acabas de decir si yo sí sin embargo ya frente a la frente a la hegemonía de lo tanático que que tienen esos archivos vos contrapones en los dos casos ¿no? en el en el de los en el en el ejercicio de memoria están los niños que no son los hijos los hijos escuchamos sus voces pero luego poblas de niños relativamente felices que juegan que hacen uso del del río cercano de las instalaciones de los lugares están en un plan lúdico ¿no? en un plan de terror es una es una gran oposición a la incursión sonora de lo siniestro la la vitalidad de esos de esos de esos niños ¿no? me parece que es una decisión muy poderosa que también está dada por la hermosura de la naturaleza que vos registrás lo registrás ¿no? como una contraposición lo bueno y lo malo simplemente es una es algo que coexiste ¿no? entonces eso fue algo que vos ¿cómo llegas a esa decisión? porque la forma de conjura de los siniestros pasa también por esa memoria evidentemente como decías el médico era una persona era un héroe de los hijos ¿no? hay una hay formas de juego que remiten a lo que podrían haber jugado esos niños ¿no? entonces es una manera de reivindicar desde una reconstrucción casi ficcional lo que lo que la historia devoró porque hizo desaparecer entonces es genial esa tensión en la película muy no solamente es eficiente es conmovedora pero también es muy inteligente cinematográficamente no sé si estoy en la correcta en la forma de apreciación ¿no? en ejercicios en ejercicios hubo algo específico que yo intenté trabajar desde la imagen y después realmente es algo que el sonido viene como a solidificar que es la herida todo lo que está en ejercicios de memoria estaba herido las frutas estaban heridas las vaginas estaban heridas los niños estaban heridos las paredes estaban heridas todo estaba herido y en el sentido también herida en el sentido también de esto que Bartes marca como el punto digamos la imagen que hiere que te genera una herida yo creo que esos niños la felicidad que se filtraba digamos en relación desde la imagen en relación a todo lo que sabemos que ocurría en el mismo momento a través de una banda de sonido eso es lo que generaba una herida yo quería trabajar la herida en ejercicio de memoria porque creo que es lo que lo que queda después que es también algo que a mí me interesa mucho que ya vengo trabajando digamos en la hamaca paraguaya que es ¿qué es lo que pasa después? a mí hay un texto de hamaca que me gusta mucho que es lo más difícil no es la muerte Ramón es el después y yo creo en ejercicio de memoria siempre sentí que esa herida era ya lo único que quedaba entonces quería como encontrar una imagen que con ese sonido me lleva esa herida esto es todo lo que se perdió por otro lado es el paraíso perdido eran como siempre sentí que eran como unos niños expulsados de un paraíso eso fue lo que yo sentí con ejercicio y trataba de llegar a eso en veladores que es un gran título ¿no? porque claro uno tiene la idea de cuando uno está en esta situación como la que vos y yo y el resto de las personas que amablemente están con nosotros escuchando efectivamente estamos prendidos parecemos pequeños veladores pero al mismo tiempo la idea de velar velar a los muertos que digamos la ambigüedad o la o la multivocidad que tiene el título de la película es magnífico en ese sentido que se pierde en su traducción en inglés de hecho ahora frente a esa película hay algo que también me parece que es lo mismo que haces con los niños lo haces con jóvenes porque los que leen son jóvenes de hoy mayoritariamente son personas jóvenes que leen textos de hombres y mujeres que ya no están o algunos quedan y se apropian en la lectura de esos textos la película la película es eso como si nosotros dejáramos de hablar de lo que estamos hablando y leyeramos algo y vos sobre eso filmás algo hasta llegar a un momento notable que es el final que se deja el ambiente zoom y entramos en un plano general de Asunción en donde hay un paso de frontera y un regreso de los que estuvieron que exiliarse y al regresar son interrogados la interrogación que está fuera de campo escuchamos nuevamente el trabajo de disyunción entre sonido y imagen vuelve a ser completamente extraordinario se introduce el presente en ese sonido y de pronto la interrogación la interrogación de la policía de frontera no deja de tener una sonoridad del pasado entonces es un momento terrible la película pero genial al mismo tiempo pero otra vez más o sea pones a adolescentes o jóvenes de hoy en una situación inesperada con palabras entre comillas viejas de que ya no fueron adolescentes porque dejaron de existir o terminaron viviendo su adolescencia en un exilio perpetuo en donde han perdido todas sus raíces de hecho es un momento terrible le preguntan a dónde va y no sé hace 35 años que no estoy contarme un poco toda esa película cómo se llega a ser realmente genial tan poca vista esa película y me parece que es una para mí la gran película la pandemia es esa hizo la pandemia estábamos todos asignados y asignados a vivir una sensación del presente como presente continuo sin horizonte a la vista vos sobre eso hiciste no no vamos a hablar del pasado es un giro retórico político de primer orden para mí veladores es un gesto para mí que es como un traspaso para mí fue traspasar una aposta a una generación menor a la mía en la que también están mis familiares porque hay están los hijos de una hermana mía leyendo las cartas de su abuelo del papá de mi cuñado y están otros de mis sobrinos leyendo las cartas de mi papá y también en realidad yo conozco a todos los otros chicos porque eran los compañeros de lucha de mi papá está inclusive una de las nietas de Agustín leyendo cartas de Agustín eso me fue fortísimo y para mí fue un traspaso fue así un gesto de memoria bueno uno llega a una determinada edad y ya empieza a pensar en determinadas cosas también y decir bueno yo estoy esta aposta yo ya tengo que ir entregando por un lado para mí veladores fue eso y por otro lado fue encontrar formalmente por fin la manera de contar esta película porque yo nunca sabía cómo usar estas cartas nunca sabía cómo contar esta película no era algo que no sabía qué hacer y fue la primera vez que yo dije ah no voy a convocar a los nietos de quienes escribieron y que lean eso que lean ellos también desde un encierro también desde un exilio también desde un desde una situación no sé casi de oscuridad donde ellos son los que cada uno prende una luz ahí hay una esperanza dentro de todo una esperanza dentro también del espanto porque termina ese ese plano en una asunción de hoy con un audio de ayer como diciendo bueno esto de alguna manera continúa tendrán que velar la memoria en este contexto para mí fue eso pero fue encontrar formalmente que para mí lo formal es muy importante en el momento de hacer una película me importa muchísimo porque siento que es lo que contiene lo emocional por otro lado porque yo siento siempre sentí que si Hamaca no tenía eso formal se me iban a deshacer esos esos dos personajes se me iban a desmoronar y para mí en ese sentido es también algo emocional y para mí veladores fue encontrar formalmente por fin el dispositivo de registro para usar esos archivos me parece que es un buen momento para ir a EAMI porque digamos es la última película que te ha ido tan bien que en un primer momento no parecía que te iba a ir bien porque la película no entraba a los festivales yo creo que sufrí en ese momento decía pobre yo te casi la terminé estrenando en el Don Buenos Aires yo pensaba que estoy sepultada esa era mi sensación ya bueno voy a presentar esta peli donde pueda pero yo voy a filmar Marx esa era mi sensación bueno y después hubo una la contracara fue una reivindicación de tu carrera de tu película sospecho que habría tiene que haber tenido bastante que ver ya no está más en Rotterdam Gerwin que de haber luchado por esa película para que estuviese dicho para que esa película estuviese sí Gerwin es un extraordinario programador de años que estuvo en Rotterdam que de paradofio lo dejaron de tener a él y a otros Gerwin Tamsa bueno en principio ahí hay algo que permite en cierta medida hacer una conexión no es una conexión alocada o sea Canadá también tiene una historia de pueblos originarios o de personas que 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 viven antes de que llegan llegan los colonizadores y que arrasen con quienes estaban desde antes no hay tantas películas al respecto en Canadá hay algunas pero es un punto de contacto que puede existir respecto a lo que vos aquí propones en Neami ¿no? donde Tomás un bueno en Paraguay no en Paraguay siempre se refiere a los guaraníes pero no son los guaraníes solamente no entonces aquí están los ayoreos no sé cómo se pronuncia ayoreos ayoreos este pero bueno vos tomás el caso particular de esta comunidad de este pueblo y a partir de esto haces una reconstrucción un genocidio pero que en principio uno ni se da cuenta que va por ahí la película empieza casi yo diría introduciendo una una visión de mundo una visión de la realidad una cosmogonía diría yo empieza así la película para luego ir desarrollándose y desplazándose a un genocidio entonces contarnos un poco es una película que se llama con una gran apuesta cómo se llega a EAMI digamos entre comillas del minimalismo de la manga paraguaya a una especie de maximalismo perceptivo narrativo de EAMI que no deja de tener puntos en común una voz en off que no sabemos de dónde proviene quién es la que luce quién es la que habla etcétera etcétera EAMI en realidad nace yo no tenía intenciones de filmar EAMI no tenía mi espectro de trabajar con indígenas ni contar esta historia para nada yo estaba buscando una historia de amor en particular y me dijeron esta historia está en la comunidad de OREO que eran unos hermanos que se enamoraban entre ellos y tienen que salir y vivir en el monte rechazados por la comunidad entonces yo me voy a la comunidad buscando esta historia y el líder primero llegué y tuve que esperar cuatro horas a que me quieran hablar porque ellos tienen otros tiempos y me dijeron mira Paz hay que llegar sentarse cuando ellos quieran me acuerdo me quedé esperado cuatro horas hasta que el líder en un momento agarra me saluda frente a toda la comunidad me dice que quería buscar y yo le digo y me dice si esa historia existe en nuestra comunidad pero a nosotros no nos interesa contar como diciendo no te vamos a hablar de eso y yo sin saber qué hacer como para salir del momento le pregunto Ivoni de qué querés de qué les gustaría hablar a ustedes y ahí me dicen yo quiero que nos ayudes a contar lo que para nosotros implica salir del monte y yo agarro digamos este ofrecimiento pensando que iba a ser algo más pequeño que iba a ser un trabajo pequeño que iba a ser con ellos y qué bueno y después empiezo a trabajar y me meto me meto me meto me meto me meto y termina siendo para mí un cuarto largometraje que fue algo que yo no esperaba sino que empiezo a trabajar con uno de ellos con y también igual cada vez que me metía más me asustaba más también porque me daba cuenta que yo tenía que salir como de todas mis estructuras dejar todo lo que yo tenía como convencimiento de lo que para mí inclusive era el cine porque yo trabajo por sustracción y acá me llevaba como a decir no al revés para mí fue fue un desafío muy grande además de que tuve que trabajar dentro de un marco que no tiene que ver con el marco del cine uno planea un rodaje planea los días planea las horas y en la comunidad me dijeron todo que sí pero llegado el momento ellos hacían lo que querían se cansaban se iban no nos gusta tu comida se iban todos después querían volver a los tres días volvían y en realidad lo único que se quedaron conmigo todo el tiempo fueron los niños y dije ok filmo con los niños pero no era lo que yo tenía pensado hacer filmé lo que pudo para mí eso fue y de hecho yo llego muy angustiada a a la sala de montaje a Jordana Berg y le digo Jordana no sé qué tengo no sé ni siquiera si tengo una película y le dije estuve en esta situación que ya no importa para mí era no sé no quería ni hablar de lo que fue el rodaje que fue muy difícil para mí y también el guión porque era salir de mis conceptos de espacio temporales era entrar en otra conmovisión y eso es un ejercicio es un ejercicio de entrega además los directores no somos tan generosos de repente queremos que sea lo que nosotros queremos que sea entonces y ahí yo la verdad que le debo mucho a Jordana Berg Jordana fue la montajista de Coutinho por otro lado y es una bestia montando yo le debo mucho a ella y me dijo bueno yo te propongo una forma de montaje y me dijo vamos a montar las imágenes lo que tenés vamos a montar me dijo ahora puede que terminemos y tengas que escribir otro guión es muy probable que pase eso y me entregué a esa propuesta y simplemente montamos montamos lo que tenía así armado algo con lo que había y vagar la pandemia además en Río de Janeiro así que no puedo volver a Asunción me quedo ahí para seis meses así que no tuve mejor contexto para quedarme a hacer lo que tenía que hacer y escribo ahí otro guión pero se queda en esa angustia no sé si esta era la película que yo pensaba hacer o quería hacer o tenía en la cabeza y es una película a la que yo siempre le veía errores 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 me gustó muchísimo esa película hasta que llegué a Sonido y ahí me reconcilio un poco más el sonido quizás porque disfruté mucho ese proceso y me reconcilio un poco más pero fue una película que a mí me costó mucho abrazar me costó mucho abrazar esa película y claro además que tuvo toda esta cuestión de que fue a varios festivales y no entró yo pensaba claro que la película no está bien era lo que yo sentía la película no está bien y para mí fue una sorpresa muy grande lo de Rotterdam que justo mañana tempranito me voy también para allá a presentar la peli una sorpresa para mí realmente fue una sorpresa muy grande y muy grata ciertamente yo creo que ahí hay muchas personas preguntando dónde ver las películas y por la moda hemos recibido varios emails preguntando eso no los encontramos en ningún lado ¿dónde se pueden ver las películas? Paz por favor no tengo ninguna plataforma mis pelis me pueden escribir en sinapaz arroba gmail se las voy a pasar porque no las tengo en ninguna plataforma menos EAMI que es muy nuevita todavía no hago eso pero veladores creo que la voy a simplemente liberar es algo que estoy pensando hacer hace un tiempo creo que simplemente la voy a liberar y también porque tengo liberado sobre todo lo que tiene que ver con la dictadura todo mi trabajo que es mío y que tiene que ver con la dictadura está todo liberado todos mis cortos están todos liberados creo que veladores también la voy a liberar algunas se ven por ahí de hecho hay una versión horrible de la marca paraguaya en YouTube pero no es imposible no si es horrible yo no la puedo subir por contrato pero la verdad que a veces preferiría subir a que siga esa versión que ya traté de sacar y no puedo igual en principio si se busca por ahí está bueno todavía está haciendo sus recorridos yo decía que la presenté acá sospecho que es una película justamente que ha ayudado mucho el premio pero es probable que esa sí te la compré tengo la impresión por motivos probablemente que no sean los que no sean los correctos porque si piensan de pronto que están comprando no sé si lo compraré pero parece una cosa la película yo creo que el gran tema de esa película por la cual yo no tuve ninguna duda me quedaba muy claro que era lo que vos estabas haciendo era una película que no participaba del encanto del exotismo porque fácilmente puede ser absorbida frente a un frente a una una demanda de lo exótico claro en realidad la película aparece eso cuando la película está haciendo otra cosa por eso yo creo que es muy importante el inicio que es plasmar el inicio de una cosmogonía ahí se está entrando a un sistema de creencias que no es el de los ¿cómo era? coñones coñones con los coñones es decir nosotros que somos los insensibles apurados que no entendemos que imponemos una mirada a todo y absorbemos la otredad en exótico ¿no? la película para mí eso lo trata del modo que hay que tratar no es eso lo que está haciendo está haciendo otra cosa pero bueno sospecho que se va a poder ver lo que estamos tratando de hacer es hacer ver las películas hablando o en todo caso dejar la inquietud de una forma de hablar de tus películas que cuando eventualmente quienes están aquí no las hayan visto puedan llegar a ver las películas llegar a las películas con otras posibilidades porque si nosotros hemos hablado durante una hora y media ya casi a propósito de cómo vos pensás el sonido y cómo vos pensás la imagen bueno eso es algo que ya uno está advertido de que hay algo interesante para acercarse a esa experiencia de estas películas que estamos hablando aquí como el tiempo es mucho yo no sé y sé que tenemos tanto pienso más en paz a mí no me molesta estar hasta las 4 de la mañana en 10K ya te conocemos Roger no pero hago un pie de página hay una película canadiense la chica se llama no me acuerdo la película se llama Sanam que trabaja un poco sobre los desplazamientos de los territorios la memoria la relación con los pueblos originarios y las relaciones del presente con las personas que no son de esos pueblos y la interacción entre los mismos que tiene algo no del estilo de paz pero sí es una verdad muy rara conexión donde se disocia constantemente la relación de las voces con las imágenes digo porque ahí habría una pasisita canadiense quizás que habría que prestar atención ya me voy a acordar como se llama la directora Ryan Bermet puede ser es como Ryan Bermet de la zona de Manitoba de Winnipeg claro trabajar sobre Manitoba y Winnipeg hay una cosa ahí muy parecida a hay un concepto que se acerca a lo de paz el resto después no tiene después las otras periodistas pero en Canadá son muy distintas las aproximaciones a esa experiencia igual de todos modos en este momento en particular en Canadá estamos viviendo todo el proceso de memoria y reconciliación o sea que nos traza a todos porque es una parte de la historia canadiense que nos ha afectado muchísimo y muy triste muy oscura muy tremenda y que también tiene que ver con esto de que estas infancias en las cuales los niños eran felices los first nations los pueblos originarios eran felices y se apropian y se desgarran y se las roban o sea en Canadá en un caso particular cuando vos hablabas paz que realmente es muy conmovedor y en el chat han estado muy activos hablando de lo conmovedor que era el relato tuyo es algo que se trabaja mucho el tema de la memoria y que todos estamos tratando de poner nuestro granito de arena para que nunca olvidemos en la memoria y la memoria yo quería simplemente saber mi relación de llevar adelante la conversación y dejar si hay preguntas para la audiencia obviamente ¿cómo pensás la relación de tus películas con el cine paraguayo? porque el cine paraguayo tiene muchas películas en su hogar hay muchas coproducciones generalmente con Argentina hay que recordar que Armando vos filmaba en Paraguay digamos muchas de esas películas donde vemos los atributos extraordinarios de Isabel Sarli tenían que ver en ese territorio están filmadas no todas pero muchas y la coproducción con Argentina es reiterada pero un poco antes está la figura de Hugo Gamarra por un lado es una figura inicial de la época del 90 con la creación de un festival y luego están también algunos cineastas que te acompañan a vos Pablo Lamar hay un un pintor que se dedicó un poco al cine que es Enrique Collar que filmó luego el caso del éxito de Siete Cajas empezó a existir no sé si es para los críticos generalmente nuevo cine paraguayo no sé si es un nuevo cine paraguayo pero efectivamente lo que hay hay películas en Paraguay y es una generación y las películas denotan el caso terrible de Renate Costa que muere inesperadamente muy de cáncer también trabajaba un poco por tu guía ella muere pero también ya me digo no hay muchas películas pero muchas son mujeres las que filman eso también es una misteriosa misterioso dato pero está en esto te quería preguntar cómo observás ese universo del cine de Paraguay de hoy eso se debe básicamente yo creo un poco a un pionero un visionario que se llamó falleció también Carlos González Brum que él abrió una productora después del golpe de estado pero así muy después en el 90 en el 89 fue el golpe de estado la red esta productora en el 90 donde trabajamos justamente los chicos de Siete Cajas Marcelo Martínez y las herederas y yo alta producciones básicamente éramos nosotros cuatro Carlos González y yo creo que él nos dio una libertad tal era una persona con tanto desparpajo para vivir que nos contagió eso y nos no sé nos dio una no sé la sensación de que podemos hacer algo creo que eso y todos lo recordamos al momento de presentar nuestras películas se le decía Patapila y creo que tiene que ver con eso y con la apertura una apertura política también porque es generacional o sea realmente quien hace las herederas que fue una película que tuvo un recorrido muy muy importante quien hace Siete Cajas que fue también una película que marca el cine paraguayo bueno estoy quizás también yo con mi producción Renate ya es de una generación menor pero Renate es una persona con mucha sed y ella y además no sé justo yo estoy en Pamplona acá con con Mercedes Álvarez que te mando un abrazo entre paréntesis y también había había sido tutora de Renate en algún momento y Renate viene de la nada a hacer el máster en documental en la pompufabra en un momento que en Paraguay se pensaba que hacer documentales era ver cómo las ballenas abandonaban un lugar y iban a otro eso más o menos era el documental para nosotros en Paraguay pero después Renate se embarca en esto pero ya era de una generación menor pero Renate no le importaba esto tampoco no 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 se apuró más que nosotros creo que estuvo bueno de su parte y si la producción en Paraguay femenina es muy fuerte también en producción a nivel de producción Gabriela Zabaté que fue mi productora en Hamaca paraguaya fue mi productora Neami también está Arami Ullón también que estuvo en ITFA con sus trabajos hoy supe que Sofía Paoli también tiene un documental en ITFA hay una fuerte producción femenina mucho más que masculina no sé por qué se da tampoco pero realmente quienes llevamos fuertemente el cine en Paraguay somos las mujeres Ana Shempory es una de las directoras hay siete cajas es fuerte el cine en Paraguay lo que faltaría ahora es que alguna mujer sea presidenta y ahí estaríamos todavía vemos lejos y eso nos encantaría pero todavía no veo vote por Paz en Sina ya tenés 56 votos los tenés asegurados esta noche así que ya es tiempo si les parece chicos vamos a dar lugar un poquito a las preguntas intervenciones comentarios que quieran hacer levantan la mano se desmutean tranquilos y y arrancamos qué les parece y por cierto les deja les deja un saludo Cecilia Sperlitz a Roger y a Paz que se tuvo que retirar hace un ratito pero dejo un cariño muy grande sí Héctor qué tal buenas noches a todos qué tal Paz cómo andás desde la provincia de Buenos Aires mi señora esporteña así que dejado parado Paz cuando yo vi especialmente cuando vi Memoria Memoria ¿no? Memoria me me hizo acordar algo yo qué me hace acordar esta película entonces entré a rebuscar y digamos tiempo atrás gracias a la generosidad de un crítico chileno Raúl Camargo conocí la película El Pueblo de Carlos Aguero y encontré digamos por supuesto es una película más experimental ¿no? está dictada cuando está filmada cuando la dictadura gozaba de de salud pero que es del 69 pero hay cierta cosa en los planos en el uso del sonido en los cuales han abundado ustedes ¿no? que me hizo acordar a eso y por supuesto hay un trasfondo absolutamente político tanto es así que tengo entendido que la película tuvo sus creo que fue retirada directamente ¿no? nada me hizo acordar a eso como así vos me mencionaste yo sugiro yo lo recibí más con un compatriota tuyo que la película me pareció soberbia yo creo que todo lo que hicimos nosotros esta generación que te digo ya fue hecho en el pueblo de Carlos Aguero y de hecho hubieron dos películas que se hicieron durante la dictadura en la década del 70 que fue Cerro Corá que fue una película que habla sobre la triple alianza pero totalmente abalada por el régimen de hecho aparecían todos los generales al comienzo de la película que habían sido como consejeros actuaban sus hijos una película muy fea además cada vez que la quieren declarar patrimonio a mí me se me guisa todo porque creo que tiene que estar en los archivos del terror creo que ese que es parte de los archivos del terror esa película y paralelamente a eso se hace el pueblo que yo creo que es el único material además en Paraguay que puede responder a lo que fue la corriente el nuevo cine latinoamericano fue una película hace poco se restauró dentro de lo que se pudo hace dos o tres años y se volvió a pasar entera y además te vuelvo a decir yo creo que todo lo que hicimos nosotros después ya estaba en el pueblo ya estaba hecho en el pueblo creo que no sé Carlos Zaguer no filmó más es de Carlos Zaguer el pueblo no filmó más creo que es difícil era difícil en ese momento decir bueno sigo filmando y me banco un exilio quizá de otros 30 años más o de 25 años más era una decisión muy difícil quizá muchísimas gracias Vanessa 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 Centuriano hola buenas noches qué tal la verdad muy emocionada esa es la palabra así que no sé si voy a poder compartir lo que tengo para compartir digamos un poco con el afecto digamos que transmite paz en ese sentido y realmente creo que en su nombre quizá resumen muchas de las cosas que que en mí provocó su trabajo por muchas cosas por su quizá por la cercanía de su historia porque bueno yo también yo soy nieta de preso político en Paraguay exiliado en Argentina mi abuelo mi abuelo y y para mí siempre fue difícil recorrer esa parte de la historia y creo que eso es posible y creo que es un camino muy distinto cuando ese recorrido uno puede hacerlo acompañado esa es la palabra en una suerte de colectivo si se quiere así que paz creo que uno lo que siente es reparación en algún lado en esa herida y vos sabés que en época de pandemia yo recuerdo haber encontrado los archivos del horror yo me acuerdo ese día como si fuera hoy porque yo estoy en Formosa estoy en la frontera pero se transmite ganar Paraguayo yo ese día en la niñez me acuerdo como si fuera hoy y lo volví a encontrar en YouTube y tuve exactamente la misma sensación de horror y yo cuando descubrí tu trabajo me preguntaba y no podía entender ese camino que hiciste que yo esto que vos contabas de haber recorrido ese archivo mi abuelo recibe una reparación digamos por eso por justamente gracias a esos archivos pero la reparación económica creo que no repara otras cosas eso otro se hace en la memoria colectiva y tu trabajo me llega por otro lado porque uno ahí creo que está muy ligado con mi área bueno yo mi práctica es orientada al psicoanálisis ejerzo ese psicoanálisis pero creo que uno más allá de bueno de cómo uno llega a esos espacios bueno también tiene su historia pero yo siempre me preguntaba y estaba peleada con la memoria muy peleada con la memoria y creo que uno en el cuerpo es más yo estoy hablando hoy y te digo siento como un hormigueo en el cuerpo de de la de las sensaciones de la emoción de de que esto hay cosas que quedan en el cuerpo y por más que uno las niegue y no quiera hablar de ello están y aparecen yo creo que el horror a veces es no entrar y hacer otro recorrido por otras vías por otras vías y y y bueno creo que de mi familia lo que nos salvó fue el arte mi mamá pinta ella ella está muy conectada y siempre muy cercano a la música muy cercano a al arte creo que es una manera de también de encontrarse así que les agradezco el espacio disculpen si me extendí Vanessa muchas gracias por abrir tu corazón por compartir esto por abrir tu corazón de esta manera estos son los regalos que nos tocan inspiradas este estos milagros de tener a paz y poder contarle lo que provoca en cada uno de nosotros gracias Vanessa de corazón muchas gracias gracias a ustedes infinitas gracias gracias paz si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna intervención si Emma está muteada ahí está hola mi nombre es Emma yo vivo acá en Toronto pues yo pues nací en Argentina pero viví todo ese tiempo que tú estás me hiciste es como que llegar memorias en Paraguay y todo lo que cuentas creo que es totalmente cierto y solo quería dar un pequeño comentario porque más o menos estaban comentando acerca de tu película y yo creo que es es un país sufrido creo que Paraguay al final termina siendo un país sufrido un país que necesita pues tener personas que puedan contar lo que realmente siente o lo que sintió porque como tú hablaste de la triple lanza es cierto nosotros sentimos que sí ganó que bueno que ganó la guerra y también cuando mencionábamos de que mencionaba de que muchas mujeres estén pues sean creativas yo creo que no es eso yo creo que predomina en la fuerza de la mujer después de todo de la pérdida de los de los esposos de los hombres después de la guerra de la costa que también fueron los niños pues lo que quedaron las guerreras pero creo que quedaron las mujeres a luchar y a sacar adelante las casas creo y creo que de ahí se aprendió que la mujer ha sido la que tenía que sacar adelante el país o en las casas ¿verdad? creo entonces que por eso la mujer paraguaya creo que siente esa necesidad de que no necesita que sea el hombre que lo tenga que sacar ¿verdad? eso creo yo ¿verdad? eso creo que es la mujer paraguaya entonces creo que eso mira que no tuve la oportunidad de poder ver tu película y claro que ahorita la voy a rebuscar pero por un momento me hiciste recordar todo el tiempo que estuve en el colegio escuchar todas esas historias todo lo que se pasó en la época de Stroessner en la dictadura que realmente no estuve tan cerca pero sí vivía en Asunción y sí se vivió muchísimas cosas que la gente contaba que la gente terminaba saliendo pues realmente no entero de lo que de las torturas y de todas las cosas que pasaron muchísimas cosas entonces creo que eso fue una realidad y creo que es importante que personas como tú puedan pues exponer y hacerles saber al mundo que realmente quién es cómo son la gente paraguaya ¿verdad? la gente eso me parece muy interesante muchísimas gracias muchas gracias Isabel Rey acá escribe en Colombia recién terminamos la recolección de unos archivos nacidos del horror también el reporte de la Comisión de la Verdad me cuesta expresarlo siempre es más lo que nos une como humanos y sobre todo el dolor gracias a todos lucidas ilustraciones históricas del arte audiovisual y a la generosidad de la directora y las mociones oportunas de Roger Cosa muchísimas gracias Isabel Andrés tenemos unos minutitos más sí Andrés hola ¿cómo va? yo le quería preguntar a Paz porque hay algo que me llama mucho yo no vi todas sus películas vi Hamaca y Ejercicio de Memoria pero me llama mucho la atención el juego que hace con la luz las películas me parece como hermosísimo como que hay partes de las películas que son cuadros ¿de dónde viene esa inspiración? si viene de algo de su niñez o de algo artístico que vivió y que lo transmuta en el cine si puede encontrar algo de eso no en realidad viene de la relación que tenemos nosotros con la luz nosotros prácticamente tenemos una arquitectura que nos protege de la luz es como que nos escondemos de la luz por el calor que hace entonces todo está preparado como para para escondernos para acobijarnos y escondernos de la luz y eso hizo que también siempre me llamó la atención que adentro era todo muy oscuro y de repente uno abría una pequeña rendija y entra una cosa de luz muy grande yo hice un estudio de luz digamos de partes de Asunción sobre todo algunos momentos de Paraguay pero de algunos lugares de Paraguay pero no puedo decir que de todo el Paraguay todavía pero hice como estudios de luz y tengo una relación con la luz pero no sé con qué tiene que ver creo que simplemente no sé como una curiosidad me parece que es quizás algo que deviene del miedo porque uno siempre cuando es pequeño tiene tanto miedo a la oscuridad pero nosotros estamos muy protegidos también en ese sentido para nosotros el problema es la luz no es la oscuridad muchas gracias Lili y después Fede y Jessica ahí te veo gracias la oportunidad para saludar a Paz y a Roger y a ustedes que nos dan este momento precioso que vamos a atesorar por mucho tiempo porque he vivido mi juventud en misiones en Argentina pero constantemente yendo al Paraguay como alguien de la provincia de Buenos Aires que con 14 años llega a misiones cruzar en lancha de posadas a encarnación embriagándome con el aroma de las naranjas del tabaco en esas lanchas y ese río para mí es algo que me marcó que me enseñó que había perdón porque me emociono que había otra forma también de vivir no solamente en las ciudades esa sensualidad que después creo que estoy tratando de llegar al cine de Paz que también en medio del horror hay esa sensualidad y además de lo musical la musicalidad del sonido de sus películas además de lo que nos contó obviamente de su registro de la música de manera formal creo que también tiene que ver con el paisaje y con los ríos con el sonido del agua del Paraguay que es tan potente tan potente en un punto hay algo que leí de Natalia Garayalde y su película Skirlas que hemos visto gracias a Roger también en un curso las imágenes dice sobreviven a los cuerpos y inmediatamente me refirió al cine de Paz y yo creo que es así pero yo creo también que esta capacidad que tienen ambas para trascender la identidad para ir de lo biográfico a lo universal y atravesar este tiempo detenido que mencionas que también es el tiempo de cualquier duelo todo duelo es detenido es un tiempo detenido estas imágenes estas voces este sonido de tu cine va a perpetuar y no es una cuestión romántica sino creo que bueno es un convencimiento que me ayuda que me ayuda a seguir muchísimas gracias por tu cine muchas gracias a vos muchas gracias Lili muchísimas gracias por compartir y mientras hablaba a mí también me emocionaba yo crecí en misiones cuando no había puente todos pasábamos por la lancha paseo a encarnación gracias por compartir gracias por compartirlo Lili Fede sí Fede está por ahí y si no mientras hola escuchan sí hola 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 Paz qué tal ahí se fue parece que lo perdimos hoy sí bueno mientras Jessica y si se conecta Fede de nuevo arrancamos bueno hola 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 Paz hola a todos yo pregunto desde Buenos Aires participo desde aquí bueno primero agradecer muchísimo que siempre se abran espacios para escuchar Paz porque es es mi maestra youtuber le digo yo porque todos estos años me ha acompañado en el desarrollo de mi proyecto a distancia en estas escuchas escuchar sus procesos Paz y tal vez esta pregunta suena un poco técnica y interesada también desde mi propio proyecto pero a mí me da curiosidad y quiero aprender algo del trabajo que vos lográs que vos lograste con las voces en off de tus películas donde la voz no es documental como ejercicio de memoria sino que es una voz creada y sin embargo tiene tiene la vivencia la emocionalidad y el poder en sí mismo inmenso yo creo que son las voces más 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 bellas y emocionales que 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 di en en pelis ¿no? y y eso digamos no sé cómo se trabaja eso en estudio ¿no? cómo se trabaja esa voz cuando no es realmente un registro documental y sin embargo tiene tiene ese poder y además en su trabajo disociado de las imágenes con con todo lo que eso exige también de de relato propio creo que tiene que ver con con algo que tiene que ver con la música también que es encontrar el tono que en hamaca el tono de las voces responde también al movimiento que hace la luz para mí esa era como como la matriz digamos es encontrar el mismo movimiento que está en la luz encontrar en el sonido también era no sé para mí era encontrar el tono que en ejercicio de memoria fue mi gran complicación porque estaba en un documental no manejé el tono no manejaba al tono al principio me costó muchísimo trabajar con voces que no estaban bajo mi control después entendí que tenía otra cosa que tenían otras cosas esas voces que tenían el tiempo era la confianza las voces de ejercicio hay ya un trabajo de claro porque son entrevistas que yo fui haciendo con el correr el tiempo y la verdad que no usé las primeras entrevistas que les hice no usé el tono era horrible era un play era una cosa así y ya usé las últimas que eran voces en las que me daba una confianza de estar juntos ¿verdad? no sé yo creo que tiene que ver con el tono y en el caso de la ficción y con la confianza en el caso del documental ahora sí que estás conectado te recuperamos hola ¿ahí me escuchan? ¿te escuchan? buenas noches a todos ¿cómo te vas? bien la verdad que vi a Eami a Mota Paraguayas y me encantaron las dos y con Eami me pasaron muchas preguntas en la cabeza mientras veía algunas de las cosas ya respondiste en la charla por ejemplo uno del guión que dijiste que es como que tuviste que hacer otro guión en base a lo que se grabó y una tengo dos preguntas en realidad una es el lenguaje la lloreo ¿cómo hiciste para adaptar eso a lo que es la cinematografía? no sé si habrá costado o no y otra pregunta es ¿qué opinas con tu postura sobre la apropiación cultural porque también me preguntaron eso cuando hablé de la película una vez me dijeron que eso sea profesión cultural me dijeron con respecto a Eami y eso básicamente eso un excelente trabajo y me encanta todo lo que hacer gracias gracias que te respondo las dos cosas ¿cómo fue trabajar con el lloreo? trabajamos con un líder que es casi la única persona que habla español que habla lloreo que está en la asunción que fue parte del guión también Tawui de Picaneray entonces es como que también una de las niñas era Eami la niña es su hija entonces tuvimos esa facilidad con la lengua porque no había otra manera que trabajar con un traductor mediante por decirlo de alguna manera y con respecto a la apropiación cultural vos sabes Fede que yo no tengo esos problemas con esta película puedo tener otros problemas pero esos problemas no tengo no siento que haya una apropiación cultural inclusive también Tawui estuvo como en la construcción de toda la película eso también a mí me dio mucha tranquilidad trabajé con José Liseche que es una persona que hace 20 años trabaja con los Totos y además yo creo que hubo yo siento que hubo una entrega muy grande de mi parte hacia la comunidad no yo no siento que me apropie de su cultura y que con eso no la verdad que esos problemas no 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 tengo no no siento que haya ocurrido eso te digo con esta película puedo tener otros problemas pero ese problema siento que esa barrera que podría haber sido el otro es algo que que se diluyó pero así muy rápidamente porque me conecté con ellos a través de la sensibilidad yo puedo sentir lo que ellos sienten y ellos pueden sentir lo que yo siento y estábamos muy conectados en ese sentido entonces no no sentí por eso nunca que haya una peruca más tuve así la sensación de que me estaba apropiando culturalmente de algo muchísimas gracias Paz ya nos queda apenas un minutito efectivamente Paz compartió su email para los que no conocen cómo es la dinámica de inspiradas durante esta noche o mañana van a recibir un mail con el link de esta charla subida a nuestro canal de YouTube y algunas referencias o links que surgieron en esta charla vamos a compartir el mail de Paz para los que necesiten escribirlas María Julia también desde Brasil está preguntando si da cursos sobre cine así que les pueden escribir a Paz los que estén interesados en ese tipo de cosas no la llenen de mail por favor que ya está trasnochada pero una vez más gracias infinitas por la generosidad tuya si Paz quiero se me viene un fragmento si todo lo que quieras es muy muy cortito el fragmento de una de una mujer catalana Lala Blay que dice porque a veces cuando uno habla de la memoria siente como un dolor muy fuerte y este poema dice el fracaso sería sobrevivir no soportar el embate de nuestro amor hasta el naufragio ni quedar deformados por el peso de la caricia quería solamente decir ese fragmento gracias gracias Paz gracias por tu ternura en cada una de tus palabras de tus intervenciones esta charla está llena de emoción es para todos y para todas en el chat todo lo que vienen compartiendo y las intervenciones y todo ha hecho que esto sea realmente una charla muy especial y tanto a Roger como a vos les vamos a estar eternamente agradecidos de inspiradas desde Canadá desde estas gélidas tierras que esperamos que en algún momento pases por el TIF y nos vengas a visitar nuevamente gracias de corazón de corazón paz gracias Roger también gracias Vanessa gracias Columina gracias Roger muchas gracias a todos y a todes y a todas no tengo nada yo ya hablé demasiado y había que escuchar yo sigo en la escucha pero muchas gracias por todo no de corazón es mucha la emoción paz para todos nosotros en serio a todos a los que son nuevos que no nos conocen pueden ir al canal de YouTube hay otras charlas de nuestro querido Roger Cosa también para que sigan compartiendo y chusmeando de que de que se trata esto que hacemos con mucho cariño que es tratar de que nuestra Latinoamérica se haga un poquito más cuerpo acá en Canadá y esté más cerca más nuestra y que no perdamos sobre todo nuestras raíces a todos y a cada uno gracias 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 por acompañarnos en cada encuentro de corazón gracias gracias a todos gracias 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 Roger nuestro guru gracias 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 Roger singular